No olvidaré, un perro va a olvidar a los ojos y vió y vi Agitando pañuelos de ti, con la espia de la vida Hoy no te doy, agitando pañuelos de ti Me deseo a olvidar, y yo no soy feliz Me fui, tu ciego Dios, que le sabía que no ha llegado a tu querer Agitando pañuelos de ti, que le pido a llorar de San Marianoche Agitando pañuelos de ti, que le pido a llorar de San Marianoche Agitando pañuelos de ti, que le pido a tu querer Agitando pañuelos de ti, que le pido a tu querer Agitando pañuelos de ti, que le pido a tu querer Agitando pañuelos de ti, que le pido a tu querer en mi melodía, agitando pañuelos por mí, y siendo vacía en mi melodía, bailé hasta en mi melodía, bailé hasta amanecer, agitando pañuelos por mí, que lindos bailarán la samba de ayer, agitando pañuelos por mí, que lindos bailarán la samba de ayer. el Ana, buenas. La lindos bailarán la samba de ayer, bailé hasta el corazón, lindos bailarán la samba de ayer, bailarán la samba de ayer, agitando pañuelos por mí, que lindos bailarán la samba de ¡Gracias!